¡Empiezo en un! ¡No, no! ¡Pada! ¡A nada! ¡Oye, que anda en el reújo! ¡No me gusta! ¡A nada! ¡A nada! ¡Todo tengo que lucharme! ¡Está neutralizado! ¡No, no! ¡A nada! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo tu botiquín! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego a eliminar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Podría agradecértelo bastante, colega. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, colega! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Hay fuego de contención! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Recójalo! ¡He visto! ¡Aún no hay un tirador! ¡Vamos! ¡He avistado a un soldado enemigo! ¡Vale! ¡He vio a un soldado enemigo! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Recógelo! ¡He mostrado el objetivo alzado! ¡Vale el bol! ¡Vale el tirador del bيمido! ¡Aquí está tu botiquítate! ¡Hopos! ¡Vale usted! ¡Aquí está tu baja! ¡Combяни la bomba del v judging! ¡Yochild! ¡Suscríbete! 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 ¡Avistado! Tengo aquí tu botequín. 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 Tengo aquí tu bote. Tengo aquí tu botequín. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un botiquín de primeros auxilios. 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 ¡Aquí está! ¡El botiquín está a tu pie! ¡No estoy aquí! ¡No me puedo robar! ¡Aquí está! ¡Pueden hacer algo! ¡Sí! ¡Aquí, amigo! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! El objetivo clave al tendon. ¡Oh! ¡Ayuda, aprendí! ¡Gracias! ¡Gracias!